Bienvenidos a Estirocrasia. Yo soy Ricardo Domínguez y les pido que atendamos este vídeo porque vamos a hablar de los relojes Rolex. El Rolex más que un objeto de deseo o que un objeto de lujo, realmente es un objeto deseable por su altísima tecnología. Es un reloj que creó muchísimas innovaciones y que además fue sometido a pruebas muy duras para lograr la alta calidad y precisión que tienen hoy por hoy. La marca Rolex tiene más de 100 años de antigüedad. Fue creada por un ingeniero alemán en Inglaterra. Este ingeniero alemán se llamaba Hans Willsorf y consideró que era necesario obtener los mecanismos de Suiza porque en Suiza se fabricaban las piezas para relojería con muy buena calidad y con muy buena precisión. De manera que comenzó primero pensando en usar un reloj en la muñeca, un reloj de pulso para poder tener las manos libres. Creó así su primer reloj a prueba de agua que es el reloj Oyster. Ese reloj Oyster tenía una caja herméticamente cerrada que impedía el paso del agua. Después evolucionó y creó una caja todavía más hermética para evitar que entraba también el polvo. De manera que esas dos cosas, que se evite el paso del agua y que se evite el paso del polvo, es lo que caracteriza básicamente a un reloj Rolex. Fue en los años veintes cuando se consolidó el concepto de este reloj a prueba de agua y polvo y tuvo el acierto de contratar a una nadadora profesional para cruzar el canal de la mancha portando ese reloj. Esa nadadora se llamaba Mercedes Gleitz, que cruzó en 1927 el canal de la mancha a nado, pero siempre portando su reloj Rolex a prueba de agua y polvo y salió exitoso tanto la nadadora como el reloj. Y ya en 1930 fue cuando Rolex realiza, diseña, inventa y patenta su mecanismo automático que es, como le dije a usted hace rato, el mismo mecanismo automático que utilizan todas las marcas que tienen un modelo de mecanismo automático. En los años cincuenta, ante la necesidad de desarrollar mejores tecnologías, Rolex creó el reloj submariner, o sea submarino. Este reloj se lo prestó a buzos que pudieran sumergirse poco a poco más y más y más hasta llegar a una profundidad de 12 mil pies bajo el agua, obviamente dentro de un submarino. Y eso permitió comprobar que el Rolex estaba hecho a prueba de presiones. Era capaz de resistir una presión a 12 mil pies bajo el agua, cosa que ningún otro reloj podía hacer, porque había otros relojes que eran submarinos, pero a una profundidad mucho menor que 12 mil pies. Eso fue otro avance muy importante para la casa Rolex, que fue consolidando su marca, no como un artículo de lujo, sino como un artículo de alta precisión para trabajos muy específicos, como era de ser un buzo, de andar en las profundidades del mar investigando, o haciendo trabajos de draga, o algún otro trabajo que se hace bajo el agua, a profundidades muy grandes. Rolex después creó el GMT Master, que es un reloj que te puede decir las horas en diferentes continentes, porque ya en los años 50, 60, la gente ya viajaba de continente a continente y había muchísima gente que andaba por todo el mundo pasando de un lado al otro por cuestiones de trabajo, por cuestiones de investigación, por lo que fuera. Y este reloj les permitía saber que ahora tenían en cada lugar donde estaban al hacer un cambio de continente, al pasar de un uso horario a otro. Eso fue otro avance más de la casa Rolex. Y con esa capacidad crearon el Day-Date. El Day-Date te da el día y la fecha del mes en el que estás es un mecanismo particular de la casa Rolex diseñado por ellos y que después fue adoptado por las demás casas que tienen todos un reloj de calendario o de calendario perpetuo. Pero el primer reloj que tuvo un calendario con día y mes fue precisamente el Rolex. Y finalmente crearon el reloj CERN, C-E-R-N. Ese está diseñado para científicos. Científicos que trabajaron en un laboratorio de acelerador de partículas. El CERN era capaz de resistir campos magnéticos de hasta mil gauss. Y eso fue otro avance más porque entonces todos los científicos optaron por cambiarse un reloj que fuera capaz de soportar esos campos magnéticos. No cualquier reloj lo lograba. Solamente el Rolex lo lograba. Eso fue un avance más con ese reloj CERN. De ahí es que el Rolex no es exactamente un objeto de deseo. Es un objeto de necesidades. Y es un objeto de altísima precisión que nunca jamás falla. Por eso es que un reloj Rolex es tan icónico y es tan caro. Porque no hay un Rolex que sea barato. Como usted ve, estamos hablando de un reloj que no es necesariamente un lujo. Aunque venga hecho de oro o de acero, pues de oro sí podemos decir que es un artículo de lujo. Pero si es simplemente de acero, es un super reloj. Es un reloj de alta especialización y de altísima tecnología que si usted trabaja en esos campos que hemos mencionado, es el reloj que usted debe poseer. Eso es todo por hoy. Espero que esta pequeña ilustración acerca de un Rolex le permita saber por qué un reloj Rolex es tan deseado, es tan útil, tiene un precio elevado, pero por eso es exactamente un reloj para gente que trabaja. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire.